Soy, la palabra melómano suena un poquito ambiciosa, pretenciosa, pero en realidad la música sí es una pieza fundamental en mi vida. Diría que el género que más conexión tengo es rock en diferentes, en diferentes, digamos, géneros o subgéneros de rock, pero también me gusta jazz, me gusta salsa, me gusta vallenato, me gusta música clásica, y uno pues en la medida que va como afinando un poquito el oído, abriendo el espectro. En esa época particularmente, y si tengo que escoger como algo especial, el rock inglés me gusta bastante, entonces era apasionante simplemente irme a caminar por la ciudad a buscar sitios donde en algún momento había tocado un grupo, había estado, no sé, los Beatles o Pink Floyd o cualquier cosa, entonces eso lo disfruté bastante. Y la música siempre me ha acompañado, inclusive en la pandemia, por ejemplo, una de las cosas que hacía era sentarme en una chimenea a mirar Spotify, a buscar canciones, referencias, versiones, y Spotify es una cosa maravillosa para mí. ¡Gracias!